Chetea 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 ¡Cachetea! 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 ¡Que tiemblen! ¡Cachetea! 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 ¡Vaya pa' Alejandra Pérez! ¡Que se pueda! ¡Que soy de Monsix-O! ¡Mamagacho! ¡Mamagacho! Hombre, mujer y sin DJ y uno que otro, que otro! Buñal, baila mi magallón, ese ritmo sensacional Miren esa nena que se venía cachotilla Baila ese ritmo, ese ritmo de cachetea Cachetea, mami, 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 cachetea Cachetea, 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 cachetea Cachetea Que timbre La cadera Rico ¡Vale Peña! ¡Vale Peña! ¡Vale Peña! ¡Vale Peña! ¡Vale Peña! ¡Vale Peña! ¿Dónde serán mujeres? ¡Y! ¡Que levante la mano! ¡Muévase para abajo! ¡Muévase para abajo! Y ahora vamos a reír La acción no vamos a reír Ahora con la cadera La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera Quiero bailar Quiero bailar Quiero gozar Quiero gozar Con este ritmo que se está escuchando ya Yo quiero un piro Yo quiero un piro Quiero un guachar Quiero un guachar Esa mujer que la empieza a bailar No pasa así rico En el medio Corrimos con el intento Vamos a bailar Arriba la pista Y la rechera Es el momento de empezar a disfrutar Rico, 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 rico Now Viva la pista ¿Viva la pista de中共? Chach Mujer Ahora con la cadera... Llegó del trabajo, llegó muy cansado Llegó del trabajo, llegó muy cansado Les digo a la mujer, me hizo de cenar Les digo a la mujer, me hizo de cenar Y ella muy tranquila, contesta que nada Y ella muy tranquila, contesta que nada Y yo me llamo al de bueno vieja Unido el guasal, baby, ese es tic-toc Bailamos huevos, machucas, pechines, tortillas, malos pegados Bailamos huevos, machucas, pechines, tortillas, malos pegados Bailamos huevos, machucas, pechines, tortillas, malos pegados Y a ti Kevin, 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 ¿qué te da de comer? Bailamos huevos, machucas, pechines, tortillas, malos pegados Llegó del trabajo, llegó muy cansado Llegó del trabajo, llegó muy cansado Les digo a la mujer, me hizo de almorzar Les digo a la mujer, me hizo de almorzar Y ella muy tranquila, contesta que nada Y ella muy tranquila, contesta que nada Y yo me llamo al de bueno vieja Unido el guasal, baby, ese es tic-toc Bailamos huevos, machucas, pechines, tortillas, malos pegados 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 Uy, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Bailamos huevos, machucas, pechines, tortillas, malos pegados 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 ¡Gracias!